esta que ven aquí es la trisignia es el el símbolo donde se encuentra explicado lo que se estudia en metafísica en general de manera y forma general hasta atrás van a encontrar lo que se denomina la rueda de la enseñanza esa rueda representa la enseñanza girándolo así digámoslo así cada uno de los rayos que tiene representa ocho causas que en nuestra vida si nosotros las cumplimos nos va a ir muy bien esta enseñanza en algún momento la logró un maestro llamado el señor gautama es conocido mundialmente como el buda que en realidad descubrió una cosa que nadie puede negar en la vida y en el universo que el sufrimiento existe que el sufrimiento es está presente digámoslo así es una cual es una realidad nadie puede negarme cuando uno se ha sentido pues con alguna situación en realidad lo que él descubrió es que es posible también salir de ese sufrimiento dejar de pasar la mal y eso se logra por medio de ocho causas hoy vamos a estudiar a profundidad la ley de causa y efecto y en realidad si nosotros nos ponemos a trabajar esas ocho causas con esta ley del caos de causa y efecto que es la ley del karma por supuesto que nos va a ir muy bien la primera causa que debemos de generar es causas mentales positivas recto pensar pensamiento positivo porque hay una ley que es la ley mental lo que tú piensas se manifiesta si piensas bien te va bien si piensas mal se te pudre el tamal verdad y entonces qué es lo que pasa en nuestra vida funciona así para estas actividades ustedes saben que no se anotan uno tiene que estar concentrado plenamente y ya listo para la actividad por lo cual siempre recomendamos pues ya estar bien sentadito en su sitio con su columna vertebral recta que no tengan nada en sus piernas en su regazo que coloque cualquier cosita debajo de su asiento para que puedan estar lo más concentrados posibles con esto entonces la primera causa es causas mentales positivas pensar positivo porque si uno genera causas positivas entonces bien en efectos positivos luego palabra positiva todo lo que nosotros hablamos viene a nosotros también es que lo estamos llamando lo estamos nombrando y bien a nuestra vida si uno empieza a manejar causas positivas por supuesto el bien también se produce número 3 acciones positivas ley de causa y efecto número 4 trabajar positivamente o sea tener un trabajo positivo donde uno no le haga daño a nadie donde uno no ande huachicoleando y cosas de ese estilo uno que haga cosas constructivas por el bien de los demás otorgando salud entretenimiento felicidad armonía bienestar en general vamos bien número 5 me meditación positiva vamos a trabajar la meditación en estos días es muy importante saber meditar ya que la meditación nos conecta con las únicas cosas que existen las únicas cosas reales que existen todo lo demás no tiene existencia real ya lo veremos a profundidad cuando toquemos ese tema y también muy importante la observación vamos a trabajar también la observación plena que es observar todo darnos cuenta de las cosas y no hacernos imaginaciones mentales de las cosas como decimos en mexicano chaquetas mentales elucubraciones mentales muy importante para que pasar a la siguiente comprensión que es la comprensión positiva generar una comprensión positiva nos va a hacer que dejemos de pasar la mal y por último el octavo aspecto es el esfuerzo positivo esforzarnos en estas en el cumplimiento de esas causas para vivir positivo dudas hasta aquí si hay alguna duda durante la sesión pues levantan la mano vamos a adentrarnos en el estudio del karma basado en metafísica avanzada en un texto de rubén sedeño la palabra karma es una palabra en sánscrito que indica el principio de causa y efecto todo lo que tú haces vuelve todo lo que tú piensas se te regresa todo lo que tú dices lo vas a vivir puede ser el caso de una persona que en realidad pues no le esté pasando mal pero en realidad no tenga ningún no le duela nada pues pero entonces llega está en su trabajo en su oficina y alguien le ve y dice jacintita estás bien tienes temperatura o algo es que te ves mal y entonces jacintita que hace si es que hoy como que dormí chueco aunque no sea cierto verdad dicen no mientas por convivir que es lo que hace está pensando y sintiendo de ese modo y eso lo jala a su vida causa y efecto en realidad todo lo que ocurre en nuestra vida ocurre por causas y efectos no existe el azar cuando yo descubrí esta enseñanza yo tenía muchas dudas pero paso a paso todas estas cuestiones se me fueron despejando en mi mente y más o menos entendí de qué se trataba este asunto la pregunta del millón es porque naciste donde naciste con la familia que tienes en el lugar donde estás y porque cada quien nació donde está porque nada cada quien vive como vive etcétera etcétera ley de causa y efecto el karma existe karma positivo y karma negativo que no me los anden chamaqueando por ahí el karma positivo es el karma en el cual tú has hecho cosas positivas y se te regresa el día de hoy tienes casa karma positivo tienes zapatos karma positivo tienes una parejita que te que te gusta karma positivo porque si no te gusta es karma negativo tienes tienes un perrito que te mueva la colita cuando entra a su casa bueno que mueva su colita verdad porque karma positivo vives en una ciudad próspera que arma positivo con oportunidades de trabajo y de realizarte karma positivo con libertad karma positivo puedes ir a comprar lo que gustes a la tienda sin que te limiten que arma positivo me entienden cada vez que tú veas algo bonito en tu vida vas a decir karma positivo y uno puede agradecerlo gracias por mi karma positivo y las cosas indeseables que ocurren pues son lo contrario karma negativo todo en la vida se rige por este principio principio de causa y efecto y muy importante acuérdense la mente puede ser el caso de una persona que dice sabes que yo siempre doy buenos regalos pero no me dan buenos regalos dice entonces qué pasó ahí si yo doy buenos regalos si a mí no me vienen buenos regalos si tú estás en cumplimiento de causas positivas y no vienen los efectos entonces es que tú te estás mentalizando y tienes ese arquetipo mental que te está limitando la vida se entiende por aquí nada más hay de dos o causa y efecto o lo pensaste existe mentalmente en tu reservorio no hay más quítenle ustedes el mal de ojo quítenle ustedes al péndulo quítenle ustedes el poder al al destino quítenle ustedes este cualquier superstición que uno pueda tener es que me puse la tanguita roja esas cosas no se rigen por eso o piensen ustedes qué tanto han hecho en sus cenas de año nuevo agarrar maletas y salir corriendo y regresar ponerse ropa interior de un color por favor la vida no tiene que ver nada con la superstición es karma que puede ser positivo o negativo muy bien todo claro hasta aquí muy bien entonces podemos leer todos juntos y les parece bien para que se nos grave de memoria karma es una palabra en sánscrito para designar el cumplimiento de la ley de causa y efecto que enuncia toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa por supuesto a nivel de la física esta ley está completamente comprobada a toda acción corresponde una reacción la misma fuerza de lo que tú haces se te revierte si tú avientas una bola de béisbol con cierta fuerza la misma fuerza con la cual tú la aventaste vuelve hacia ti es la famosa ley del boomerang todo se revuelve con la misma intensidad en sentido opuesto sería el caso para aquellos amantes de pegarle a los muros quien por aquí le ha pegado algún muro alguna vez a poco soy el único que es lo que pasa cuando le pegas a un muro o algo lastimas al muro la misma fuerza con la que tú le pegas se te devuelve porque porque es una ley estas cosas no son bueno si uno puede creerlas o no pero como son leyes todos estamos regidos por ellas ay yo no creo en la fuerza de gravedad a ver aviéntate del quinto piso a ver pégale un muro estas son las leyes por supuesto primigenias que forman parte de todo lo que nosotros consideramos vida por acá y todos los principios que tenemos entonces todas las causas traen efectos y todos los efectos tienen causas vamos bien hasta aquí verdad qué es lo que pasa que cada uno de nosotros tiene una presencia yo soy esta presencia yo soy es la vida la presencia de vida por encima de nosotros tenemos una unión metafísica digámoslo así somos wifi donde viene una corriente de energía y una corriente de vida entra por nuestra mollera recorre nuestra médula espinal y se ancla en el corazón y aquí viene ese latido de corazón bum 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 luego qué pasa estas esta sangre que bombea el corazón recorre venas arterias todo hace que circule en tu cuerpo y da origen justamente a nuestra nuestro pensamiento nuestro pensamiento está conectado a todo nuestro cuerpo por el sistema nervioso central y el sistema nervioso central origina los cinco sentidos los cinco sentidos los cinco sentidos cuando tocas algo áspero suave ves algo de algún color y demás esa información entra por esos sentidos y le dice a tu mente es azul es áspero es calor es frío vamos bien hasta aquí pero donde inició todo pues en el corazón el asunto es bien interesante si ustedes se dan cuenta cuál es la causa original el latido del corazón si no existiera el latido del corazón no hay vida por supuesto y la y el efecto son los cinco sentidos que les quiero decir con esto que vivimos usualmente en el mundo de los efectos vivimos al pendiente de que recibimos que si nos gusta lo que tocamos lo que vemos entonces decimos la situación está tal está pasando esto eso está mal está feo ta 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 conectados con los cinco sentidos y la realidad es que eso es como nosotros percibimos los efectos pero las causas fueron mucho antes esto quiere decir que el día de hoy tú viviste lo que habías generado como causas mucho antes y si no te gustó completamente lo que viviste hoy es para que lo cambies para que lo transmutes para que ahora sí generes causas positivas en tu vida si nosotros imagínense qué pasaría si nosotros solamente viviéramos sobre los efectos sería algo detestable veríamos todo mal y como ves todo mal estás de malas y como estás de malas generas más pensamientos negativos te va más mal y como ves el mundo porque y que te viene el mal es estar en ese círculo vicioso uno en algún momento tiene que romper ese círculo y empezarse a trabajar desde las causas metafísicas de la vida desde el origen de todo eso y es por eso que es de donde debemos de empezar a trabajar que es lo que pasa en metafísica nosotros estudiamos eso y por eso al monito siempre lo tenemos metido en un color violeta ese color violeta es el símbolo de la transmutación de cambiar lo negativo en positivo un símbolo de menos volverlo un símbolo de más entonces bueno qué es lo que pasa tú esta es una radiografía del universo conocido porque esa cosa se sigue expandiendo infinitamente pero supongamos que tú estás en el centro del universo qué es lo que pasa tú hablas mal de alguien en algún momento o piensas algo qué es lo que pasa esas ondas se van expandiendo 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 llega al confín del universo hasta donde va expandiéndose y luego regresa pero el asunto es que cuando regresa viene multiplicado por el número de pensamientos digámoslo así con la misma vibración con la que tú lo lanzaste y se le juntan unos amigochos de tal forma que cuando regresa eso viene acompañado viene multiplicado viene con premio y recargado como ustedes digan pero regresa más conciso y macizo en realidad cada causa genera siete efectos o sea que si nosotros hicimos algo ese efecto vendrá siete veces a tocar la puerta pero por supuesto también si lo hicimos positivo vendrán siete bendiciones siete carmas positivos vamos bien hasta acá entonces esta ley es la llamada también ley del boomerang que a cada uno de nosotros pues nos pone en un sistema donde todo lo que nosotros lanzamos se nos devuelve uno si si por ejemplo si yo una palabra o un chisme vamos a poner y trasciende hasta la última persona que me devuelve yo me puedo proteger o puedo esquivar o puedo hacer como que no lo hice nada que buena pregunta uno puede hacerle como que como que no hizo nada ¿verdad? aventar la piedra y esconder la mano uno se puede operar cambiar el rostro cambiar de cuerpo cambiar de de vida irse a vivir otro país pero esos efectos siempre nos van a seguir porque tenemos una huella digital atómica y entonces eso sigue 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 hasta que no hay una transmutación pero si no la hay nos va a seguir con toda esa fuerza y uno se debe de dar cuenta ya veremos un poquito adelante la transmutación por ejemplo no puede decir perdóname padre por el mal uso de mi energía y empezar a cambiar lo bueno hablar bien de la persona si tú ya estás lista para dar charlas ah ya das verdad por supuesto uno puede pero uno tiene que hacer un tiene que darse cuenta de la ley un metafísico un día se rompió un dedo en una situación pues nada escalando etcétera y lo primero que le vino a la mente fue esto yo lo generé yo pido perdón por cualquier cosa que me haya hecho que yo me quiebre el dedo que pasó se dio cuenta rápido se dio cuenta que eso pudo haber dicho no pues es que es el escarpado es esto mi salud es es débil muchas cosas pueden ir ahí pero en realidad luego luego se fue a la ley iba con el dedo fracturado le hicieron una resonancia y cuando le vieron en la en la en la primera resonancia estaba fracturado lo iban a operar y cuando lo iban a operar el dedo se había compuesto porque porque se dio cuenta a tiempo uno muy fácilmente podría decir pues yo no hice esto porque me pasa esto a mí etcétera etcétera sí entonces no no necesariamente tenemos que saber qué fue lo que hicimos mal siempre vamos a ver los efectos de lo que hicimos es por eso que esas nuestra vida el día de hoy es un efecto bien clarito de lo que nosotros hemos generado previamente así como está es lo que nosotros hemos hecho con anterioridad y nosotros partiendo de eso es que podemos modificar nuestra vida y transformar y darnos cuenta de las causas previas para neutralizarlas pero no solamente debemos de estar pendientes a ver qué me viene para ver qué transmuto a ver qué me pasa hoy para ver qué hice en mis vidas pasadas mal o qué hice no por supuesto tienes que estar ya hoy generando causas positivas karma positivo haciendo obras superiores cosas en el pensamiento desde las causas eso es sumamente interesante esta ley nunca deja de funcionar nadie puede hacerla digámoslo así anularla porque es la ley del universo es la ley que rige todo lo que nos pasa y todo lo que nos ocurre y cómo vivimos y es el orden del mundo pues del cosmos qué es lo que pasa entonces uno debe de darse cuenta y cuando se da cuenta de ello justamente uno comienza a vivir en orden de manera correcta todo y recuerden que nuestro chip viene de todo lo que hemos vivido hoy prácticamente cómo somos cómo pensamos cómo vivimos es producto de vidas previas es la razón por la cual algunas personas nacen con grandes privilegios y otras personas no piensen ustedes en un dictador en una persona que llega siempre viviendo del dinero del pueblo del erario público y con ese dinero qué sé yo se compra una casita en Miami otra en New York nada más es otra en París otra en Londres un dinero guardadito unos fideicomisos para los hijos y el pueblo muerto de hambre y el pueblo emproblemado y el pueblo sin salud pública quitándoles cosas de salud pero eso sí los demás los que están cerquita de él bien gracias el número de personas a las cuales ese ser le haya hecho daño piénsenlo son millones es el número de karma negativo que viene a esa persona como son tan fuertes esos karmas como se podrán imaginar lo que sucede es que la vida en la próxima encarnación que tenga ese ser o hay veces que en esa misma los castigan ya los están castigando muy rápido pero en la próxima vida nacen en un continente en un país en una ciudad donde no hay que comer donde ya los dictadores se lo llevaron todo donde se muere de hambre la gente vive con problemas de enfermedades muy graves y ustedes no está no les voy a decir ustedes son muy inteligentes como para saber dónde está el mayor karma cargado del mundo porque unas personas nacen en continentes lindos con oportunidades y otras no carmen causa y efecto es así imagínense si los políticos supieran esto es que uno se debe de dar cuenta de estas cosas sin que le pase nada malo pero a veces uno no es carmiente en cabeza ajena uno no se da cuenta de estas cosas hasta que las ve hasta que las son claritas para cada uno de nosotros vamos bien si dicen solamente se vive una vez y si se viva más pues ya ya veremos pues sí pero imagínate ese ya veremos sigue mandando a gente en situaciones de hambruna de cuestiones que vemos que es el karma del mundo que es el karma del mundo entonces cuando algo sucede cuando algo sucede en nuestra vida que no está bien no se nos olvida y cuando nos hacen una cosa discordante decimos eso yo no se lo haría a nadie uno uno aprende a no ser a no ser lo que nos sucede uno aprende y dice yo si yo no haría esto y uno se revela y uno cambia pero esos son productos son karmas que nos dicen no pues yo no le haría este daño a nadie yo no iría contra esto otra vez yo no haría esto negativo yo no haría esto es así como funciona nadie escarmiente en cabeza ajena puedes darle el mejor sermón del mundo a las personas pero si ellos no quieren cambiar la vida les enseña por medio de leyes ustedes que están aquí sentaditos están aquí porque quieren aprender por medio de pues un lugar con aire acondicionado cerquita de casa bien sentadito en una charla que se yo hemos escogido el camino ligerito pero hay personas que tienen estas historias por supuesto muy fuertes y por medio de ellas pues aprenden que sí y que no si el asunto es este no sólo la fuerza que nosotros lanzamos es inversamente proporcional a lo que nosotros viene entonces si una piénsalo tú un padre abandonó a la familia a su esposa con sus hijos recién chiquillos muy jovencito se olvidó eso nunca los ayudó esto el otro aquí allá esas cosas vienen después de vuelta causa y efecto causa y efecto yo creo que me refiero como hijo o sea esa persona un niño o una niña no tiene la herramienta de los ojos de su papá o la mamá de su mamá para desayudarle de la ley se hace se deben de eso o no deben de eso como decirlo ok bueno hay hay cierta forma de trabajar todas esas cuestiones pero estamos hablando de ya de cuestiones públicas me entiendes estamos hablando de situaciones que la comunidad necesita y espérenme tantito yo apenas se los estoy contando ustedes esto esto tiene que ser conocido por muchísima gente en todos lados para que esto pueda comprenderse y por supuesto pueda llegar el mensaje y la fórmula un metafísico puede ayudar muchísimo mentalmente a esta cuestión uno puede hacer decretos servicios ya lo veremos más adelante pero la cuestión es darnos cuenta de por qué pasan las cosas y por qué se está ahí una persona que le hizo daño a otra que se yo abusó de ella sexualmente esas causas son efectos que luego vienen es así sí todo a nivel mental a nivel emocional y a nivel físico se devuelve todo causa y efecto en todos estos tres niveles entonces es así si tú pensaste de alguien mal van a pensar mal de ti tú le guardaste un resentimiento a alguien a ti te guarda un resentimiento a otra persona dejaste al noviecillo en la plaza aquí con su chupirul esperando y no le dijiste que ya no ibas a volver alguien te va a dejar ahí plantado es así pero de ahí ni me interesaba ese del chupirul no importa la vida hace que en alguna situación donde sí tengas interés inversamente proporcional a como esa persona qué sé yo le importaba o así venga eso para ti ah tú fuiste verdad la que dejó ahí al si va por ahí verdad el asunto es muy interesante esto yo se los explico para no seguir viviendo así y el asunto de que nosotros aprendamos estas leyes no es para decir cuando veamos que alguien le está yendo mal es tu mal karma tienes bien mal karma mamá ya vi en mi charla de metafísica que tienes mi papá es tu mal karma lo pagaste todo con él no 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 uno aprende estas cosas para desarrollar misericordia o hay gente que que dice yo lo perdono pero yo sé que el karma existe me entiende es ahora una venganza en otro tono eso no se puede vivir así si se dan cuenta si 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 es esta ley del karma es la ley de saldos quien de aquí es contador mira pues hay una contadora contador contador ya ves uno en cada columna entonces ya se saldaron la ley lo salda todo que es lo que pasa tu generas hay un debe y un haber y que pasa lo mismo que está en el debe debe estar en el haber cuando no sale así cuando no sale así donde que pasó la toda la vida lo salda todo 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 se salda nosotros si tenemos un saldo negativo un karma negativo la vida no nos va a dejar que nos vayamos con ese saldo negativo se tiene que saldar eso y al contrario también tú tienes mucho karma positivo la vida no te deja que tengas ese saldo es superior la vida te va a saldar y te va a dar algo para que tu nivel es eso que diste les he contado el caso de un estudiante que un día ella empezó a trabajar muy joven empezó a ya saben se hizo de su primer carrito que ya saben él lo empezó a pagar lo se lo sacó adelante y cuando completó el pago de ese primer coche dijo mamá este coche es para ti se lo regaló qué interesante y qué pasó con ella por supuesto nunca en la vida le han faltado coches autos porque lo que tú das no te puede faltar nunca lo que tú regalas no te puede faltar nada de eso por ley de causa y efecto y ahora tiene de a dos de a tres los coches que quiera piénsenlo una movida tan digámoslo así tan sincera tan familiar tan lo bueno que le trajo en un futuro cuando yo estaba empezando a dar estas charlas de metafísica mi hermana yo estaba haciendo todo empezaba a dar charlas de metafísica pero me llevaba mi maleta este y traía la y la computadora la lámina de la presencia la presentación todos no era abajo de mi casa eso ya eso comenzó en el 2009 y entonces yo necesitaba pues ponerla la música metafísica y cosas de ese tipo y no trae no yo no tenía un reproductor pero mi hermana tenía su ipod en ese entonces y entonces y tenía su karaoke y le dije oye me lo prestas para la charla de metafísica y me dijo si te lo regalo ella sin darse cuenta lo que hizo fue regalarme a mí pero esto no es para mí esto era para las charlas y eso por alguna razón hizo que nunca le falte ni equipo de sonido ni celular de vanguardia ni cosas de ese tipo y hasta tiene cosas cosas más nuevas que las mías ley de causa y efecto lo que tú das nunca te puede faltar al principio dijiste que las cosas pasan por karma o por ley de mentalidad como te das cuenta si tú te quedas pensando es que esto es karma, karma y que pasa si es mentalidad tuya como lo puedes con su experiencia da igual el asunto es que la regaste o mentalmente o en acciones me entienden o sea ahí habrá sido mental o lo habré hecho no te puedes quedar así me entiendes ya ocurrió pues trabaja lo transmuta lo empieza del mismo modo por medio de la transmutación el reconocimiento la observación y una promesa interior de transformarse verdad entonces el karma junto con nuestra mente determina gran parte del acontecer de nuestras vidas toda nuestra vida está regido prácticamente por ello vamos a leer karma positivo es cuando a uno se le devuelve todo lo bueno que ha hecho en el pasado y lo disfruta en el presente como verdaderas bendiciones y el karma negativo es cuando a uno se le devuelve todo lo malo que ha hecho en vida como karma negativo es así verdad eso hasta se ve en el en el rostro en el cuerpo y todo eso porque porque es karma positivo y karma negativo tan tan cada uno de nosotros dice el maestro jesús por sus frutos los conoceréis ve lo que le pasa a esa persona en su vida y eso es causa y efecto pues sí entonces si ahorcas te van a ahorcar si haces te van a hacer hay el caso de un estudiante que pues se ha transformado bastante qué pasó con él él un día su hijo me parece que estaba jugando se le cayó algo y rompió algo en su casa él cuenta que él se puso muy enojado se puso furioso y al hijo lo empezó a regañar fúricamente él cuenta que la cara de su hijo era de susto de pues de miedo él se dio cuenta a tiempo dijo no 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 y se se movió se esperó a tranquilizarse y bueno un poquito pues no no llegó no pasó a mayores me entiendo fue el regaño pues y el enojo y el susto del hijo él cuenta que como unos cuatro días después él iba en su auto manejando no se dio cuenta y el semáforo estaba en rojo y venía en sentido transversal un trailer dice que por alguna suerte de magia él se frenó y el trailer alcanzó a frenar y quedó al punto de darle un besito la cara que él tenía era de susto y de miedo qué es lo que pasó ahí el mismo asunto que un adulto puede hacer y provocar en un niño indefenso si lo queremos ver así es el inversamente proporcionar a lo que un trailer con doble remorque puede asustar a un adulto en su automóvil como él se detuvo a tiempo el trailer se detuvo a tiempo de hecho los choques son eso uno choca cuando alguien te choca y por eso decimos no choqué me chocaron no cuando alguien te choca en la vida te chocan me entienden cuando la estás llevando mal con alguien pues puedes estar estacionado en el semáforo parado sin que pase nada y te llega alguien por atrás y ahí sí puedes decir verdad no choqué me chocaron pero el asunto es que tienes choque mental tienes conflicto contra alguien te estás peleando contra alguien entonces causa y efecto vamos bien entonces qué interesante verdad la ley del boomerang hay tipos de karma y esto es muy interesante también para poder descubrir vamos a leer cuáles son los tipos de karma muy bien entonces cada uno de esos tipos de karma rige en nuestra vida y es como por ejemplo si nosotros tuviéramos nosotros fuéramos una ecuación nosotros tenemos un número mágico de acuerdo a tu rata vibratoria o tu karma tú tienes una ecuación digámoslo así qué sé yo te pones a hacer tus decretos metafísicos tú tu llama violeta empiezas a actuar positivamente te saludas a todo el mundo sonríes a todo el mundo porque acuérdense todo es karma todo lo que hacemos genera karma todo y no hacer también genera karma entonces cuando uno descubre eso uno decide ir por la vida sonriendo porque tener mala cara da mal karma da mal karma claro pues te van si ves feo te van a ver feo hay veces que no dices así miro yo pues haz algo pues si hay personas hasta que se les traen aquí el seño fruncido es que estoy cejón depílate o algo el asunto es que uno no pueda andar espantando gente ahí en la calle porque eso da mal karma un día me di cuenta de eso decidí salir así de mi casa y todo el tiempo feliz pues si lo que yo quiero lo que yo quiero ver en la calle procuro yo andar así más o menos verdad porque a uno se le olvida de pronto esto pero entonces tú eres una vibración tú eres un número eso eres una ecuación dependiendo tu karma ya te esfuerzas está saliendo adelante transmutando tu karma y demás y tienes una fabulosa fabulosa ecuación de menos tres ella ahí la llevas la puedes llevar a cero eso quiere decir karma neutro o ponle tú ya más uno sigues dándole trabajando tus causas positivas generas un karma positivo ya más uno dice ya la libre ya ando en el camino ya y la vida empieza a correr bonito y todo y estás un día aquí por la plaza de la purísima comiéndote un elote un esquite una torta de aguacatosa aquí de las que venden estás sentado con tu tortota y ves a alguien ahí que te hace que se te mueva tu corazoncito también se está tomando una comiendo una torta de aguacatosa y se le cae así te hace un guiño de ojo tú le haces un otro guiño de ojo y pum flechados por el amor por una torta de aguacatosa te empatas con esa persona empiezas a salir empiezan a compaginarse y empiezan a hacer de todo y un día deciden firmar el contrato emparejarse bien y de festín tortas para todos aguacatosas y qué dice ahí en la salud y en la enfermedad en el este y el otro ay ya lo firmaste tú ya me lo sé y de pronto caras vemos corazones no sabemos esa parejita amada un karma nada más y nada menos de menos 900 tú ya llevabas menos 2 perdón más 2 menos 900 más 2 ¿qué? menos 800 noventa y ocho karma familiar hay personas que se casan y les empieza a pasar de todo la ecuación familiar ese es el noviciado ay el noviciado era tú ¿qué pasó ahí? el karma se suma y sale uno nuevo y es tan importante esta cuestión que hay personas que son muy positivas muy buenas carmas positivos y demás pero que me los anulan en la ecuación final ahí ¿qué es lo que pasa? que hay un karma individual que al juntarse forma un karma familiar con ciertas características y por eso en las familias hay ciertos karmas de los cuales hay que librarse también hay que trabajar luego un karma grupal sería el caso de las personas que estamos aquí por alguna vibración por alguna cuestión el día de hoy nos reunimos tenemos un karma en este caso positivo porque estamos en una actividad de estudio y enseñanza entonces es un buen karma por la razón por la que estamos acá pero por ejemplo algunos pasajeros de un avión que se va a estrellar están ahí unidos por un karma negativo que se les transmute todo eso ¿verdad? es así el karma de una ciudad una ciudad tiene las mismas características y los pobladores de ese sitio tienen que lidiar o trabajar ciertas características es un karma citadino una ecuación también nacional como país se tiene un karma que sacar adelante también que transmutar el continente cada continente tiene ciertas características que no se ven en otro hay cosas que se ven en América que no se ven en Europa y cosas de Europa que no se ven en Asia y en Asia que no se ven en ningún otro sitio vamos bien y el planeta también por supuesto tiene un karma común que trabajar muy bien entonces el individual ¿cuál es? podemos leer tú solito con tus cosas ese karma entra oficialmente a los 21 años de edad a los 21 años piensa que te pasó ahí es cuando te empiezan a pasar cosas antes vivías bajo el karma de tus padres el karma o el mentalismo de tus padres pero ahora eres tú con tus propias uñas y uno tiene que trabajar eso por eso a los 21 años como que nos empiezan a pasar cosas número 2 karma familiar ¿cómo es? involucra a una familia de diferencias comunes es así ¿verdad? son características que por alguna razón piénselo tantito ¿por qué tu madre es tu madre? ¿por qué tu hermano es tu hermano? ¿por qué tu padre? ¿por qué naciste en esa familia? hay gente que reclama y dice yo no pedí nacer aquí pues si supieras que la vida une por medio del odio y del amor entonces a tu archienemigo némesis que no puedes ver ni en pintura a la siguiente vida te lo manda de hermano o hermana o de padre o madre o de hijo y al revés también una buena asociación tu mejor amigo tu amigocho con el cual dices una relación que se comprobó en bien en felicidad en paz y todo también te lo ponen cerquita y dicen dejan que sea tu papá tu mamá o un hermano y ahí se va equilibrando las cargas unos por otros y dices yo ya que me quería librar de este y me lo pusieron acá así pasa ¿tú crees que fue la torta de aguacate la que te hizo la que te conquistó? hay una vibración que sientes por esa persona una deuda pendiente que tenías con tal o cual personita y eso te vuelve a unir a esa y hay personas que llevan casadas más de 100 años pero odiándose y se vuelven a pelear y cada vida se vuelven a separar y a pelear ¿cuándo se va a acabar eso? cuando uno de los dos transmute ese karma son cuestiones cíclicas son cuestiones cíclicas que se tienen que trabajar son familiares por ejemplo ahí cuando solamente una persona trabaja en transmutar el karma y la otra persona sigue cerrada en su misma actitud ¿qué pasa? el que avanza es el que transmuta el karma y a nivel familiar se logra hacer algún trabajito pero recuerda que siempre hay una ecuación ahí pendiente y hay veces así ves de pronto que el padre a lo mejor sale muy metafisicón sale adelante ya y la mamá sigue aventándole darditos con flechas a la foto del papá y los hijos son los que lo sufren ¿me entienden? ¿por qué? porque es una cosa familiar ahí entonces no se puede ir en contra del libre albedrío de nadie pero sí se puede rápidamente acceder a esa liberación eso quiere decir que la persona que se liberó ya liberó a esa otra persona y no se va a tener que encontrar en la misma situación con esa persona en un futuro a lo mejor se vuelven a encontrar y son conocidos o amigos y ya pero no pasa a tener esas cargas tan fuertes se vive más libre pues el karma grupal ¿me ayudan a leer? el que involucra a un grupo de personas en específico eso es así ¿verdad? es cada grupos humanos forman también un karma y se unen de acuerdo a una vibración específica que tienen y el citadino ¿me ayudan? que devuelven a toda una ciudad como por ejemplo que se queden todos sin agua o sin luz esas sí son cuestiones que hay que trabajar a nivel interior aquí este a nivel nacional podemos podemos leer si les parece el que va a caer a todos los países los ejércitos de un gobierno, un gobierno, una anarquía o comunismo una fuerte moneda o una guerra civil es karma nacional que también por supuesto hay que trabajar con ello el continental es lo que le sucede a todo un continente el mercado común europeo, áfrica, asia, américa y ahora el mundo entero todo este mundo por supuesto tiene un karma, una cuestión que es producto de todos los que habitamos por acá podemos leer si les parece la mente siempre quiere excusarse para no aprontar las causas de lo malo que les sucede por eso inventa cuando se le devuelve lo negativo que es mala suerte, castigo de Dios o una brujería pero la realidad es que lo malo que nos ocurre se lo hemos hecho a los demás y hay que reconocer que se nos está devolviendo eso es así, uno entra a estos estudios porque ya quiere dejar de pasarla mal uno quiere comprender la raíz de por qué ocurren las cosas que ocurren y cuando uno empieza a descubrir eso pues uno de alguna u otra forma empieza a transmutar esos hábitos que uno puede andar generando por ahí, verdad me ayudan a leer por favor es así, entonces que es lo que pasa, nosotros recibimos ese torrente de energía de la presencia yo soy baja, nosotros la utilizamos y si decidimos hacer el bien pues nos va bien, regresa esa energía y se la devolvemos limpia, bonita pero cuando nosotros hacemos bien esa energía y decidimos odiar, criticar, juzgar, mentir, engañar, etc. cuando queremos volver a subir esa energía nos dicen, no puedes devolver esto menor de como te lo dimos y se queda ahí esperando y en un momento se devuelve como una situación odiar es un mal karma que luego para que una persona se dé cuenta le vienen enfermedades la enfermedad es producto de la falta de amor tan tan es el comienzo pues a todos para arriba, para abajo, para un lado y para el otro para todo sitio por eso lo más importante en un proceso de recuperación es el perdón y restablecer el amor ante cualquier situación porque es el cuerpo reciente todos esos impactos cármicos y entonces por supuesto es el indicio de que uno está yendo en contra del amor en algo para que uno se empiece a dar cuenta de esto que es lo que pasa el karma entre más rápido se te devuelva mejor siempre les pongo el ejemplo de que se yo, tú das un zape tome ahí un zape y pasan tres segundos y te dan un zape tienes un karma al día tu karma se está saldando al día hay veces que es muy muy clarito eso das un zape no vayan a darle un zape a alguien aquí un día, tres días, cuatro días un mes, un año, dos años, tres años y no se te devuelve cuidado una bola de nieve un estallido de karma se está juntando son esas explosiones las que luego hacen a las personas que les pase de todo en un mismo instante y se enferman y pierden todo y la familia se va y todo se acaba causa y efecto si incluso cuando no es intencional el acción que tú haces la paleta regresa porque en la situación que estaba lloviendo y donde yo estaba el paraguas no me piqué y saltó agua y ya cuando me subió el transporte y avanzó con unas tres cuadras y el súper tenía la mitad abierta y el súper tenía la mitad abierta y se acercó hacia el agua si es así por eso uno uno procura vivir más cuidadoso en la vida porque sea consciente o inconsciente si hiciste un descuido con alguien eso mismo te va a ocurrir a ti es para estar bien buzo estar bien atento de nuestras causas estar bien atento de lo que hacemos parar de evitar envidia crítica mala voluntad odio fealdad mentira agresión y entonces mover me ayudan a leer causas positivas dar consuelo ser amables incluir a los demás hablar bien de la vida y perdonar es así lo que nosotros decía el nuestro Jesús con la vara que mide serás medido la máxima de oro lo que quieres que hagan contigo hazlo con los demás es una ley no era un buen pensamiento ay Jesús que filosófico andaba ese es el retrato de la ley las personas que nacen con capacidades diferentes están pagando algún karma si usualmente esos karmas son karmas familiares que de alguna u otra forma toda esa familia porque toda la familia tiene que entrarle cuando hay karmas de ese tipo en situaciones con capacidades diferentes y demás toda la familia tiene que entrarle al quite entonces es un karma familiar que usualmente los une por amor por una situación y hay incluso esta cuestión que hay uno de ellos que en específico se sacrifica o se pone en esa situación para que los demás desarrollen y unan y se unan por amor es una cuestión por supuesto específica ¿verdad? algunos niños no sé si escuché bien por eso en sí son seres más aspectos elevados que nacen en familias también para eso no no se presentan porque cualquier niño que tenga una condición diferente está ya se los voy a poner más más sencillo un niño muy evolucionado un niño yo qué sé yo metafísico que son estos niños cristal este ¿cómo se le dice? índigo cristal y este ay tú ya estás muy como sea que lo ves que tiene una capacidad muy muy buena eso es un karma para esa familia porque es la que puede ayudarlo de la mejor manera hay muchos estudiantes de metafísica que tienen hijos con capacidades muy superiores a los ordinarios y justamente ellos llegan a esas familias porque esa persona en específico esos padres le van a poder por lo menos si no comprenderlo y entenderlo y llevar el ritmo no limitarlo y por eso nacen en esas familias este esos seres que ya nacer en una familia metafísica es una gran bendición porque eso pues ya es que esa familia está trabajando pues los siete aspectos las causas positivas los rayos cualidades virtudes en fin o sea es un gran adelanto nacer en una familia metafísica o encontrar la metafísica lo antes posible vale va siendo así entonces pues va por ese lado las causas ya vieron entonces que son causas físicas mentales emocionales y todo lo que nosotros nos movemos genera causas en los distintos niveles podemos leer eso es así si te viene algo el perdón es la clave para neutralizar todo karma es más si te acordaste que dejaste ahí el del chupirul en el en el puesto esperando ahora mismo puedes trabajar ese perdón y neutralizar esa cuestión y uno puede trabajar con la energía del perdón cada vez que una persona perdona a su alrededor se hace un campo electromagnético que si lo pudiéramos ver sería de color violeta por vibración el color violeta entonces es el perdón y cuando uno piensa siente visualiza se viste de color violeta uno atrae la misma frecuencia de ondas que la cualidad del perdón de tal forma que si uno quiere trabajarlo puede acelerar ese proceso de transmutación pensando y sintiendo en ese rayo violeta entonces te acuerdas que estrangulaste alguien por ahí puedes decretar puedes pensar y sentir eso si quieren trabajar algo en específico con esta consideración pues vamos a decretarlo si les parece bien y decir me perdono invocando el fuego sagrado consumidor de dios para que consuma todo mal uso que he hecho de la energía divina en mí y hacia los demás gracias padre este mismo que nos platicaban verdad pido perdón por cualquier mal uso de mi energía como es pido perdón por cualquier mal uso de mi energía en fin llegas por ahí se te ponen ponquis te reclama ese ser que tanto amas y te dice de cosas que le vas a decir le puedes decir te perdono y te envuelvo en mi círculo de amor te perdono tú eres amor no reclamarle nada no decirle pero es que tú eres esto tú me hiciste aquí esto tú este el otro nada un amante de lo ajeno te robó tu compact disc o algo que tú apreciabas mucho o se robaron a tu pareja te robaron la pareja que le vas a decir te perdono te perdono te lo regalo si un día me pasó tenía un estudiante que pues nada o sea la verdad no veía que aprendiera mucho en las charlas tengo que ser franco pero un día estaba platicando con él yo se conocía la historia que la esposa pues lo había este abandonado se quedó con la empresa que hicieron juntos con el dinero con toda la lana y aparte este se había ido con otra persona y él un día estábamos ahí muy sinceros los dos y me dijo Román no tienes idea cuánto le agradezco al amante de mi esposa que se la llevó no sabe de la que me libró digo no pues ya que bueno Pedro me da gusto o sea dije este cuate está bien evolucionado y luego un día pasó un tiempo y traía el celular y me mostró ahí en el celular una imagen y vi a dos personas así como románticas en una escena romántica y demás y dije ay que bonito Pedro ¿quiénes son o qué? dice mi esposa y su amante y le digo ¿qué haces tú con eso? ah me la mandaron y él estaba bien feliz viendo la foto de la esposa con el amante con el amante yo dije este cuate sí está muy revolucionado este cuate es la llama violeta en acción pues sí el perdón y la liberación es eso es desearle lo mejor a esa persona te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte pero era una alegría así como de que ellos estuvieran este o sea qué bonito que tú puedas ver a una persona que tú quieres amándose con otro y tú seas feliz sea como sea es de cierto calibre eso verdad entonces por supuesto podemos leer el karma junto con nuestra mente determina gran parte del acontecimiento entonces es así si tú empiezas a practicar la ley de causa y efecto y la llevas con el mentalismo ya tú estás ya trabajando y armando tu paquete de causas y efectos tus bonos metafísicos todo lo que ha de venir en el futuro eso es justamente lo que jesús decía cuando él hablaba no decía hagan tesoros en los cielos que ni el orín ni la colilla pueden corroer a que se refería a estos tesoros del cuerpo causal todas las cosas positivas que haces en tu vida se van guardando como en un receptáculo superior que se llama el cuerpo causal todo lo bonito lo que has fortalecido a los demás enseñado amado has embellecido sanado a los demás sido generoso y libertado a los demás se te guarda en tus tesoros interiores y cuando tú ocupas qué sé yo efectos positivos en tu vida ellos han de venir nunca te puede faltar algo que diste algo que tú tienes en tu interior guardado siempre lo vas a tener contigo y siempre lo puedes dar y esa es justamente la ley que uno puede trabajar y por eso este cuerpo se llama el cuerpo causal porque es el cuerpo de causas y efectos positivos lo negativo se regresa como mal karma y en los positivos se te guardan en lo superior para que puedas hacer uso permanentemente de eso vamos bien dudas ahora sí qué pasa por ejemplo cuando una persona toma una decisión sin conciencia afectando a otra sin saber que yo lo voy a afectar y yo voy a ser beneficiado sino que yo después me doy cuenta que esa persona está sufriendo y está detenida pero pues a mi x y me explico qué pasa cuando yo tomo esa decisión y la otra persona está dolida ok tú la verdad es que si me explicas mejor te respondo mejor si pero a mi me va de eso la otra persona ok 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 depende si no o sea todo esto depende de el vínculo que que exista entre estas dos personas entre tú y esa persona eh de de acuerdo con ello es que las causas y efectos se generan de cómo podría ser esto yo les hablé del famoso contrato ese verdad creo que le dicen matrimonio y entonces eso es eso es un contratazo que aparte firman y dicen hasta que la muerte lo sepa también lo firmaste verdad y entonces qué pasa lo que todo lo que sucede en ese inco no tú estás digámoslo así pues tienes un compromiso qué sé yo un curita que hace votos de castidad de pobreza y de humildad tiene que cumplir con eso me entienden o sea pa qué te metes de cura si te gusta el cuchicuchi me entienden o sea hay que ser bien claritos en ese asunto tú te eres boxeador ya aprendiste la ley de causa y efecto ya te toca tu round dice ay no ya aprendí causa y efecto mejor no le voy a pegar para que no me pegue ya estás metido en el o sea estás en esa digámoslo así sigue propias leyes dentro de ese asunto y hay cuestiones que por supuesto tiene que haber cosas que siempre la vida y hay un equilibrio siempre entonces es para que nos demos cuenta las cosas también como se lo preguntaban a jesús a dios lo que es de dios y al cesar lo que es del cesar físicamente el plano físico sigue leyes físicas las leyes espirituales y demás están en otro en otro asunto vamos bien hasta acá entonces el asunto es que tú tengas bien clara la situación entiendes en todos los aspectos como esa ley de retribución se cumple o no se cumple quien digámoslo así dio más o dio menos y aquí viene la máxima para que ustedes la sepan quien ama quien da quien sirve nunca se queda en deuda hay veces que tú das y das y das y das y das y la otra parte no da no da no da no da que es lo que pasa tú generaste un saldo a favor y esa persona se endeudó la vida luego lo que hace es que termina con ese vínculo por cualquier cosa es por porque llovió y ya dejaron de verse porque la vida no puede seguir permitiendo que esa persona genere más karma negativo y a ti te tiene que saldar esa cuenta en positivo entonces el asunto es dar amar bendecir y si no fue así borrar perdonar cambiar transformarse transmutar vamos muy bien pues vamos a cerrar esta sesión de instrucción del día de hoy desde el centro metafísico aquí en monterrey nuevo león por medio de la práctica de la donación que es lo que permite que haya más charlas en el futuro vamos a ver